Como parte del compromiso adquirido por la gobernadora del Valle del Cauca en el encuentro comunitario adelantado en la zona rural de Cali, representantes de corregimientos y veredas se reunieron con Vallecaucana de Agua, CBC y Alcaldía para atender de primera mano las necesidades de la población en materia de saneamiento básico. Estamos aquí dándole la cara a la comunidad, diciéndoles que la gobernación del Valle apoya los corregimientos de Santiago de Cali y presentando el plan de trabajo que vamos a tener para el 2017. Los representantes de los corregimientos se mostraron agradecidos con la administración departamental por generar el espacio para presentar las debilidades y peticiones frente a la prestación del servicio público de alcantarillado. Agradecer a la señora gobernadora de Lina, Francisca Toro, por los conversatorios que está teniendo con todas las comunidades. Gracias a ella y a su equipo de trabajo hemos tenido la oportunidad de que seamos escuchados. Es muy importante este tipo de reuniones puesto que nos permite ver los logros y los acontecimientos a nivel económico de inversiones públicas tanto del municipio como de la gobernación. El propósito de la reunión fue evaluar debilidades, fortalecerlas y poder garantizar la prestación del servicio público de alcantarillado y agua potable para los corregimientos y municipios del departamento. La señora gobernadora lo que ha solicitado es que nosotros debemos continuar con esa planeación que hizo la alcaldía de Santiago de Cali y que las situaciones problemáticas que tienen que ver con respecto al agua se puedan solucionar de una manera más ágil.